Papá, tu familia, y tus amigos, te hemos grabado este video. Mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol, dame, dámelo, bajo el mismo sol. ¿Qué pasa J-Lo? Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Borja, muchas felicidades desde Kenia, un beso muy fuerte, y aquí te mando un video con los enanos. Vamos, 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 vamos! Gracias por ver el video.